Hola a todos desde Wobike. Estamos aquí delante de una ProRace 229 gama 2015 de La Pier. Una bicicleta que estrena cuadro este año con dirección Tuppered. Un cuadro muy ligero, es el mismo cuadro para toda la familia ProRace de aluminio. Grupo SLX en cambio trasero, de oro el resto y un peso bastante contenido como ya conocemos en La Pier. La horquilla es de aire con bloqueo al manillar, una RockShox XC30 y frenos hidráulicos Shimano. Es una gran bici para adentrarse ya con una geometría muy profesional en el mundo de la competición si queremos, con posibles mejoras en el futuro. Todas las puede aceptar muy bien este cuadro por su categoría y esperemos que os haya gustado. Cualquier cosita más que queráis en nuestra web o nos llamáis en Wobike.com